La Universidad de Guadalajara Hola, ¿estás enterado en este encuentro? Sí, Rocio me contó que era un encuentro nacional de familias con personas con síndrome de Down Pero, ¿cuándo me dijiste que era? El 26 y el 27 de abril, les esperamos Hola, soy Marco Hola, soy... soy Cicco Hola, Ana de Chico Hola, me llamo Badalí Hola, soy Cande Hola, soy Rocío Cata, sol ¡Cantando, sol, sol, sol! Policía Gracias.